bien continuando con el desarrollo de este espacio de noticias reales vamos con la entrevista central quien estará a cargo de un licenciado Baker Custodio Brito que es encargado del Departamento de Presupuestos Participativos de la Liga Municipal Dominicana Baker, bienvenido hermano ese joven emprendedor de la zona de Azoa yo soy Tirapiedra, muchísimas gracias por la invitación a este excelente espacio le doy seguimiento hace muchísimo tiempo es un espacio que entiendo que responde con las necesidades propias de este territorio veo mucha gente que le da seguimiento y para nosotros es un espacio de bastante interés tú me vas a disculpar nosotros tenemos un esquema de llevar a los invitados suaves de ponerle mamita a unos picheos que puedan romper y dar sus honrones ¿verdad? le damos también el espacio para que desarrollen su programa, que desarrollen sus ideas, que hagan partícipe a los municipios de sus proyectos pero también le buscamos, le damos su chinazo no, no, le llevan suave, espérese, espérese, vamos a aclarar eso le doy duro yo que soy peleadita ustedes son compañeros, ustedes lo maquillan y lo llevan yo si le tiro reta de una vez, yo le tiro el cuello pero como invitado vamos a ver este invitado ¿qué desarrolla y qué fenómeno viene creciendo en la Liga Municipal y cambiando? Belke, yo voy a empezar primero Lidl Belke, primero que se presente no, no, ya lo presentamos espérese, vamos a hablar exactamente para que la gente conozca ¿qué es la Liga Municipal? dele por ahí Belke bueno, según el artículo 105 de la ley 176-107 la Liga Municipal Dominicana es la entidad de asesoría en materia técnica y planificación y además busca principalmente el desarrollo de los territorios y la potencialidad de los mismos en favor de la calidad de vida de sus habitantes o sea que la Liga Municipal Dominicana ha asumido el rol que siempre le ha correspondido por ley en esta nueva gestión y está enfocado bastante en el desarrollo técnico de cada uno de los territorios de la República Dominicana tanto municipios como hunda de distritos municipales excelente ¿cuál es? tengo que saber, porque tú sabes que ahora los regidores de nuestro municipio ahora ellos hacen todos los jueves e invitan a a junta de vecinos a llevar problemáticas pero yo quiero saber el órgano del regidor con la administración de la alcaldía bueno, debo hacer una aclaración en este sentido lo primero es que hay una institución que es el ayuntamiento y el ayuntamiento tiene dos órganos internos uno de ellos es la parte administrativa que es la que dirige la alcaldía y la otra es la parte fiscalizadora y normativa que es la que está a cargo del Consejo de Regidores hago esta aclaración porque muchas veces la ciudadanía acusa a la alcaldía de la falta de políticas públicas o de la mala práctica en función de lo que le corresponde a los gobiernos locales sin embargo la alcaldía es la oficina del alcalde y la parte administrativa del ayuntamiento es uno de los dos órganos que componen el ayuntamiento luego entonces está el Consejo de Regidores que tiene literalmente definido en la ley 176-07 sus funciones de fiscalización y normar un caso de esto es por ejemplo el establecimiento de la tabla de arbitrios del territorio que es una propuesta técnica que va de la parte administrativa pero debe ser aprobada desde el Consejo de Regidores mira yo tengo entendido yo nací en una familia política y desde el año 94 vengo siguiendo lo que es la municipalidad entré a la municipalidad en el 98 cuando Radamé González fue regidor y de ahí he continuado con la parte de de la municipalidad de aquí de Santo Domingo Oeste y entiendo que la Liga Municipal Dominicana debía jugar un papel un papel muy preponderante en cuanto a la administración o al desarrollo o a la capacitación de los ayuntamientos y sus sus funcionarios nosotros hemos visto muchos funcionarios que no saben ni lo que tienen en las manos no saben ni cómo van a operar porque verdaderamente no se le brinda desde la Liga una capacitación real que ellos puedan decir yo ya soy un municipalista entonces yo necesito saber si en esta en esta gestión de Aza creo que Víctor de Aza el licenciado Víctor de Aza si en esta gestión se han puesto en ejecución algunas capacitaciones para orientar y llevar a los funcionarios a hacer una buena gestión municipal bueno la base de nuestra gestión es justamente esa el acompañamiento a los gobiernos locales y el acompañamiento a sus funcionarios públicos municipales la nueva Liga Municipal Dominicana comandada por el licenciado Víctor de Aza que es un municipalista de vasta experiencia tiene como enfoque principal la capacitación de los funcionarios públicos municipales y es como hemos dicho en los territorios usted no va a ver nunca un funcionario detrás de la ciudadanía para capacitarle con relación a lo que le corresponde así mismo no va a andar detrás de los funcionarios públicos municipales que saben cuál es el rol que le corresponde desde sus funciones y si lo desconocen hay una ley que lo describe perfectamente y la Liga Municipal Dominicana tiene un instituto de capacitación municipal abierto y disponible para todos los municipios pero sobre todo para todos los funcionarios públicos municipales desde el área de recursos humanos planificación el área de ordenamiento del territorio planeamiento urbano construcciones municipales el área de ética e integridad gubernamental la Liga Municipal Dominicana no es la Liga de antes la nueva Liga Municipal Dominicana tiene un instituto incluso de calidad internacional que está disponible para todos los funcionarios públicos municipales es indispensable para su buena función y sobre todo sobre todo yo diría que esta nueva Liga tiene la intención de darle un curso distinto a las políticas públicas municipales y para que eso se logre los funcionarios públicos municipales tanto desde el nivel administrativo el fiscalizador y la planta física que trabaja diariamente deben saber que las puertas de la Casa de la Municipalidad están abiertas para ellos tú tienes tú tienes como funcionario de la Liga conocimiento a ver si si desde la Liga existe un departamento fiscalizador para los departamentos de planeamiento urbano de cada ayuntamiento nosotros tenemos una dirección de planeamiento urbano que se encarga de acompañar técnicamente a todos los territorios de la República Dominicana a todos indistintamente de que sea del partido tal o del partido cual y es una aclaración que debo hacer al compañero de la otra bancada política la Liga Municipal Dominicana es apartidista se supone que trabaja con todos los territorios de la República Dominicana indistintamente del partido que sea y podemos dar testimonio de esto que con los programas y proyectos que hemos ejecutado hemos favorecido a todas las fuerzas políticas de la República Dominicana no porque es un mandato para cumplir con los requerimientos del partido no, no sino porque es nuestro mandato de ley y lo que nos compete y es lo que nos corresponde hacer y esta nueva liga está comprometido con todos los territorios de la República Dominicana ¿Cuál es el reto más grande que tiene la Liga Municipal ahora mismo? Bueno, básicamente lo hemos mencionado es que nuestros funcionarios públicos municipales entiendan que esta es una nueva liga esta es una liga dedicada a ellos es una nueva liga dedicada al fortalecimiento de sus capacidades y a la mejora de la calidad de vida de sus territorios y sus municipios y sus municipios o sea esta liga municipal dominicana ha cumplido con su rol y va a seguir cumpliendo con su rol esto debe transformarse en una política que debe continuar indistintamente de que siga el licenciado Víctor de Azaí a la cabeza porque le voy a decir una cosa esta nueva liga realmente ha transformado la municipalidad hablamos un poco de lo que es la importancia del SIGMAS en las alcaldías que representa el SIGMAS para ustedes de la liga municipal en los ayuntamientos El sistema El sistema de monitoreo de la administración pública municipal viene con el objetivo también de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales pero básicamente en sus ocho indicadores o subindicadores que lo componen recursos humanos planeamiento o planificación el área de libre acceso a la información pública calidad del gasto presupuesto participativo y también el tema de transparencia son fuerzas vitales o vamos a decir que son instrumentos o variables vitales para el fortalecimiento de los gobiernos locales que era de los cuestionamientos que tenían en el pasado los gobiernos locales antes se entendía que malversaban completamente los fondos hacía lo que le daba la gana el sistema de monitoreo viene para clarificar esclarecer y transparentar el manejo de los recursos públicos municipales es vital para nosotros y es tan vital para nosotros que nosotros recientemente hemos asumido desde el año pasado la rectoría del subindicador de presupuesto participativo para las juntas de distritos municipales del país 235 juntas de distritos municipales están ahora mismo siendo capacitadas en todo el territorio nacional y también hemos construido los indicadores del SISMAP convivencia que va enfocado más bien para la seguridad y la libre convivencia de los ciudadanos en la República Dominicana que también en otro sistema dentro de la misma nomenclatura y también el SISMAP servicio para la mejora de los servicios públicos municipales o sea para la liga vital si tú crees que una alcaldía que tenga cuatro meses ya la gestió dé buenos indicadores o hay que esperar el presupuesto el año que viene para que no a usted le están entregando un gobierno local con presupuesto aprobado que debe estar funcionando no hay que esperar el próximo año o la nueva planificación para establecer nuevos retos o más bien cumplir con lo que está establecido en el sistema de monitoreo todo lo contrario por ejemplo el caso de este municipio estaba en la posición 74 y ahora estamos en la posición 54 y si seguimos revisando posiblemente cada semana subamos cada semana subamos más dentro del ranking ¿qué es lo que requiere cada gobierno local? bueno pues sencillamente dedicarse al cumplimiento de estos indicadores y una vez se dedica al cumplimiento de estos indicadores primero van a eficientizar su servicio y segundo pues va a construir una política pública que nadie va a poder romper ahí mismo hermano ¿y cómo ustedes miden esos indicadores? ¿cómo para que la gente conozca? ¿cómo ustedes dan el número al ayuntamiento por esos indicadores? ¿cómo ustedes lo hacen? el SISMAP tiene un sistema como si fuese un semáforo desde rojo que no cumple nada amarillo que tiene algún nivel de cumplimiento un amarillo casi mamey que es un nivel de cumplimiento un poco mejor un amarillo claro que va superándose y luego un verde clarito que es un nivel de cumplimiento entre el 75 y el 80% de ahí en adelante hasta un verde intenso que es un cumplimiento entre el 85 y el 100% de cada uno de los subindicadores cada uno de estos subindicadores tiene una serie de indicadores pequeños ¿verdad? de cumplimiento por ejemplo en el tema de recursos humanos que es el primer indicador el 1.01 habla sobre el organigrama institucional todo gobierno local debe tener un organigrama y además de tener un organigrama tiene que tener un manual de funciones que diga cómo va a ser el comportamiento de ese organigrama ¿verdad? y la operativa la operatización de cada una de las funciones dentro de esa institución entonces ¿qué se mide? primero si existe el organigrama si existe el manual de funciones y el manual de cargos y tercero si eso se cumple al pie de la letra como está establecido entonces eso va a alcanzar un nivel de cumplimiento que se soporte en evidencias que también están a la vista de todos los públicos que quieran visualizar esta plataforma a través del Sismap municipal que existe en Google está en todas las plataformas del país mira hay varias preguntas que quiero hacerte en una pregunta ¿cómo así? ¿cómo así? como varias preguntas en una pregunta sí quiero sacarle el mayor de los provechos a mi turno de preguntas a tus dudas correcto en años anteriores o en administraciones anteriores de la liga principal dominicana nosotros veíamos que la liga municipal dominicana se encargaba de dotar de equipos a los ayuntamientos hoy en día eso no se ve e inclusive había un secretario general de la liga que hacía rifa de equipos camiones colectores camiones cisternas palas mecánicas y así sucesivamente limpiadoras o barredoras como le llamaban para los ayuntamientos porque no tenían los recursos para dotar a todos los ayuntamientos de esas herramientas que son muy necesarias ahora mismo este ayuntamiento está pidiendo un bulldog una pala mecánica y unos cuantos camiones que ha pasado con esa con esa forma de dotar a los ayuntamientos por la liga municipal dominicana que hace la liga con los recursos que van destinados a esos fines y la otra pregunta es la siguiente que debimos iniciar por ahí preguntándote que es el presupuesto participativo como se implementa el presupuesto participativo a quien va dirigido el presupuesto participativo y porque hay muchos alcaldes que utilizan ese presupuesto para ponérselo a otra cuenta o para hacer muchísimas cosas que no debe hacerlo que es si ustedes se encargan de darle ese seguimiento a la alcaldía para que implementen bien ese presupuesto participativo bueno voy a pasar directamente a la primera pregunta antes la liga municipal dominicana tal como decías daba o regalaba estos instrumentos la nueva liga municipal dominicana ha entendido que los gobiernos locales deben ganarse cada uno de estos equipos y en la medida que cumple con cada uno de estos indicadores que anteriormente hemos mencionado y mejora su gestión nosotros tenemos una especie de premiaciones para los gobiernos locales que califiquen dentro de los 10 primeros lugares y eso se ha estado ejecutando desde hace muchísimo tiempo y por eso ustedes van a ver que muchos gobiernos locales cuentan con equipamiento de la construcción perdón la construcción no el equipamiento o la compra de camiones compactadores para el manejo integral de residuos sólidos y otro tipo de equipamiento también con esta finalidad tenemos un premio que es el escobillón de oro que también está sujeto al cumplimiento de los indicadores del SISMAP servicio o más bien a la mejora de la calidad de los servicios públicos municipales en cuanto al manejo integral de los residuos sólidos que también tiene este objetivo se entregan premios económicos o premios en otra categoría que es con la compra de estos equipos 95 millones que estaban repartiendo en estos días los ayuntamientos te refieres a los 92 millones de pesos a los 92 millones de pesos esos gobiernos locales que que se habían ganado esta esta premiación o se habían ganado no comunicaron que era por ese sentido que si se comunicó incluso ellos cuando hicieron la exigencia pública notificaron que se refería a esto en este sentido y la liga municipal dominicana lo aclaró en una nota de prensa debo decir que yo aunque soy funcionario de la nueva liga municipal dominicana vine como ciudadano igual que todos ustedes y que aunque tenga el conocimiento de la municipalidad no siempre hablo por mi institución en este caso puedo hablar de conocimiento y de hecho porque realmente me siento identificado con las políticas que implementa mi institución y puedo dar garantía de que lo que se está haciendo se está haciendo con calidad y nosotros nosotros no vamos a regalar nada los gobiernos locales deben ganárselo deben ganárselo ahora si podemos decir que junto al gobierno dominicano o con el apoyo del gobierno dominicano a través de una transferencia que se hizo a los gobiernos locales para la construcción de cementerios mercados y mataderos y también para la construcción de aceras y contenes se benefició a toda la república dominicana y a todos los gobiernos locales a todos indistintamente del partido que sea sobre todo en el tema de la construcción de aceras y contenes y en cuanto al programa de cementerios mercados y mataderos se identificaron una serie de variables o indicadores que clasificaron o identificaron los territorios que más le hacía falta este tipo de beneficio o más bien este tipo de servicio público municipal que es parte de nuestra competencia esto es respondiendo a la primera pregunta yo entiendo no vamos a salir de esa pregunta yo entiendo que nosotros ustedes como Liga Municipal Mexicana no deben actuar en consecuencia en torno a que se ganen o no un premio X porque recuerda que yo como buen administrador puedo ganarme como buen ejecutor de las leyes puedo ganarme un premio pero puede ser que no lo necesite entonces si habemos ayuntamientos pobres que manejan un recurso muy limitado sería bueno que la Liga abra un capítulo en ese sentido a fin de que se les dote a los ayuntamientos a esa alcaldía de esa herramienta aunque no se ganen el premio que tú acabas de decir porque verdaderamente no manejan las condiciones de ir a a ganarse o a pelear por un premio donde tú tienes unos ayuntamientos que manejan muchísimo presupuesto donde tú tienes ayuntamientos que manejan muchísimas cosas y no necesitan porque ellos mismos se sufren ese tipo de herramientas no creo repito posible o adecuado a que sean mediante a una rifa sino mediante a un premio que se le otorguen las herramientas de trabajo a la alcaldía eso motiva eso motiva a los ayuntamientos que tienen que una libre competencia limpia y sana sin chocarse pero no quiero que te decirte porque no es que solamente premiamos a los que ganan en este sentido recuerden que transferimos en cuanto a la transferencia que se hizo del gobierno central a todos los municipios y a toda la junta de distrito del país a todos sin distinción alguna y brindamos servicios a todos sin ningún sin ningún criterio de partido ni nada por el estilo a todos eso nos consta y también en términos de equipamientos la liga municipal dominicana sobre todo desde el área de manejo integral de residuos sólidos sobre los temas ambientales ha dotado a todos los municipios del país y a toda la junta de distrito del país de equipos que van orientados en este sentido sobre todo el tema de barrido y el tema básico de manejo integral de residuos sólidos se le ha dado de entrenamiento y se le ha dado de equipamiento pero ustedes saben una realidad que han pasado en muchos territorios de la República Dominicana y cuál es se le da por ejemplo a las mujeres y hombres que trabajan en el tema de barrido en la República Dominicana en todos los territorios se le dan los equipamientos se le dan la bota se le dan los trajes se le dan las escobas se le da todo y en menos de 15 días posiblemente ya no exista ninguno pero nuestra liga municipal dominicana indistintamente de eso siempre los equipa y siempre les entrega o sea que se le premie en esta libre competencia en esta competencia sana por la buena gestión de los recursos públicos municipales es contradiciendo la opinión popular que siempre se ha dado en cuanto a los gobiernos locales y que malversan los fondos lo que nuestros municipios ya nos están demostrados es que lo están haciendo bien y que somos nosotros que lo estamos cuestionando sin ni siquiera ver cómo lo están gastando o cómo lo están invirtiendo ¿verdad? entonces este es un modo de que se visualice lo que ellos están logrando y nosotros estamos en la entera disposición de seguir ampliando esta gama de beneficios en torno a los gobiernos locales sin embargo tal como decías tenemos que ampliar nuestros criterios reconociendo que muchos se han superado y debo decir que el criterio de que sea un gobierno local pequeño y de pobreza extrema no quiere decir que no pueda competir ustedes saben quién es el ayuntamiento o el gobierno local que está en la posición número uno del país entero ahora mismo Bánica 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 superando a Santiago superando a Bani superando a La Vega Bánica y todos los años gana eso quiere decir que Santiago cayó no cayó de hecho todo lo contrario siempre se mantiene entre las cuatro entre las cuatro primeras posiciones siempre uno, dos dos o tres siempre así cambio tú sabes que siempre baja siempre baja la medida que cargan sus evidencias una pregunta hermano cuando ustedes le entregan ese fondo al ayuntamiento para hacer hacer a contene cementerio ustedes no le dan un seguimiento a ver que ellos han hecho con esos fondos si lo hicieron si cumplieron o viceversa y miren el requisito principal para recibir esos fondos que estén suscritos al portal transaccional el portal de compras y contrataciones porque la mayoría de los gobiernos locales de la República Dominicana no estaban dentro del portal de compras y contrataciones y hacían muchísimas cosas que no estaban dentro del régimen muchas veces por desconocimiento sin embargo la Liga Municipal Dominicana para hacer entrega de estos fondos según los criterios que tanto Presidencia como nosotros hemos definido eso es lo primero que hay que hacer lo primero estar suscrito a este sistema y al mismo tiempo también tener un personal capacitado para esto la Liga Municipal Dominicana así como el CODIA le ha dado seguimiento a cada una de estas obras y están disponibles y a la vista de cada uno de los ciudadanos o de cada uno de los municipios de todo el territorio nacional y a nivel internacional a través de nuestro portal web municipalidad en tus manos punto com punto do que está en la disposición de que ustedes puedan revisar todas y cada una de esas transferencias y como se ha ejecutado el nivel de ejecución donde se han ejecutado las licitaciones que se hicieron todos los procesos están transparentados ahí todos 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 ustedes mandan comisiones por ejemplo yo soy el alcalde de Santo Domingo estoy haciendo un cementerio pido unos recursos para hacer un cementerio en zona de expansión espérate espérate aparte que estoy en el portal si ellos van líder después que yo diga bueno aquí tengo el terreno ¿qué lo voy a hacer? ellos dan seguimiento cuando tienen ese dinero y van al sitio a ver que sí que se hizo un cementerio si fue mediante este concepto que anteriormente mencioné que fue la transferencia del gobierno central y la liga municipal dominicana nosotros tenemos la obligación de darle seguimiento desde el inicio hasta el final a cada una de las etapas ¿verdad? pero cuando es un proyecto que está ejecutando directamente la alcaldía o el ayuntamiento solamente mediante solicitud nosotros podemos por ejemplo ir a acompañar y hacer la cubicación y hacer otro tipo de acompañamiento técnico mira antes que me entre a la pregunta que te dije del presupuesto participativo hay otra pregunta a Capicúa que no sé si tú podrás contestar o estarás te habrán dado el permiso no hay problema estamos aquí para eso compañero suyo ha demostrado que tiene conocimiento vasto tiene un manejo de la liga de todo su procedimiento increíble no mancado no mancado no mancado no mancado hay un tema que es con el presupuesto que está destinado a los ayuntamientos que lo maneja la liga municipal dominicana pero la liga municipal dominicana en sí ha sido también piedra de tropiezo para que ese presupuesto o ese porciento que está destinado según la ley a los ayuntamientos no le llegue en esta administración de ASA se ha estado procurando que el 10% ya definitivamente le llegue a los ayuntamientos y tienen ustedes para que no pase igual que el 4% de la educación tienen ustedes un mecanismo de control para que los ayuntamientos verdaderamente manejen esos presupuestos con la diafanidad con la pulcritud que conlleva bueno debo aclarar lo siguiente primero antes en el pasado la liga municipal dominicana era quien transfería los fondos a los ayuntamientos pero siempre quería quedar con una parte pero esta liga municipal dominicana digo desde hace un tiempo la liga municipal dominicana no es quien transfiere a los gobiernos locales antes se podía incluso retener los fondos si no había cumplimiento pero la liga municipal dominicana lo que establece la ley es que nosotros simplemente somos un órgano de acompañamiento técnico y planificación o sea nosotros no somos un órgano para retener fondos ni somos un órgano fiscalizador esa no es nuestra función no es nuestra obligación institucional eso ya le corresponde a cámara de cuentas a la contraloría general de la república compras y contrataciones y desde la dirección de ética e integridad gubernamental también a darle seguimiento a los procesos de transparencia y otros procesos la liga no hace eso la liga acompaña técnicamente los territorios les asesora en cuanto a toda su operatividad su eficiencia y eficacia en cuanto al servicio público de las municipalidades entonces esta nueva liga municipal dominicana tiene el compromiso de obviamente demostrar a través de la eficiencia de los gobiernos locales y a través de nuestro acompañamiento que se puede más y que merecemos más fondos y una muestra de esto es que la presidencia de la república nuestro gobierno ha transferido fondos para mejorar la gestión pública municipal de la república dominicana todos muy bien saben que con los escasos recursos que reciben las alcaldías no es suficiente para construir aceras y contenes no es suficiente para hacer juntas para construir centros comunales no es suficiente para hacer canchas no es suficiente para cumplir con lo que establece el artículo 19 en cuanto a los servicios públicos municipales que son nuestra competencia no es suficiente recibir un 2.8% el presupuesto nacional no es suficiente para generar las transformaciones territoriales que necesitamos y que merecemos ahora claramente nosotros tenemos el compromiso de aumentar esa transferencia de aumentar ese beneficio en favor de los municipios porque no es a favor de la municipalidad es en favor de los municipios y bueno ahí está la muestra con esta transferencia que hizo el gobierno central es con la intención de que los gobiernos locales sigan expandiendo su dimensión de trabajo y puedan seguir transformando sus territorios ahora lo que falta es que eso se traduzca en el porcentaje de transferencia mensual y anual que reciben los gobiernos locales tú crees el presidente en su discurso anunció que iba a darle más fondo a los ayuntamientos también en estos cuatro años pero mire Bernardo entonces tú como estás en la liga municipal tú crees que sea prudente o imprudente el cobro de la basura en los municipios porque eso yo digo que eso lo ayudaría muchísimo al ayuntamiento pero muchísimo ¿por qué? porque un cobro recuérdate que uno lo robó antes pero la regularon no pusieron un paro de luz no pusieron un contador para que la pague por un servicio esequible para eso tú crees como tú estás metido en la liga municipal tú crees que eso sea una propuesta que se lleve a cabo o tú no es una cuestión de creencia eso lo establece la ley esos servicios hay que normarlos hay que cobrarlos eso es parte de nuestras competencias como gobiernos locales eso está por ley y la ley exige un mínimo de recaudación en estos en estos modos ¿verdad? pero ¿qué pasa? los municipios quieren un buen servicio quieren un excelente servicio y quieren que no haya fallas en la gestión de ningún alcalde o ninguna alcaldesa que ocupe el gobierno local sin embargo no quieren pagar los arbitrios la mejora de los servicios públicos municipales depende en un gran porcentaje de cuánto se recaude para comprar los equipos para dar el mantenimiento de los equipos existentes y también para mejorar en otras dimensiones los servicios que se prestan entonces lo ideal es que el municipio el ciudadano corresponda con el servicio que le dan y si quiere un mejor servicio que también corresponda con el pago de arbitrio que es un mandato de ley los gobiernos locales mínimo un 10% deben recaudar el gobierno local que más recauda en el país completo cuánto ustedes creen que recauda en su máximo posiblemente un 18% entonces también es por ley pero tú dirías que sea un peso equitativo o sea diferente de la basura que tú demandes cómo se haría eso en los sectores innovadores por ejemplo en el domingo este cómo tú le plantearía un planteamiento a la alcaldía miren tienen que hacer esto obviamente eso es algo que requiere de un análisis técnico mucho más amplio pero ya hay tablas de arbitrios que van en función de la capacidad del gobierno local este es un gobierno local grande no se compara por ejemplo con Baní no se compara con el gobierno local de Asua no se compara con el padre de la casa no se compara ni siquiera con el de la vega verdad todo un gobierno local que tiene una población mucho más grande mucho más amplia demanda mucho más servicios la recolección el tonelaje que se recoge aquí de residuos sólidos debe ser mucho más amplio que todos esos territorios que he mencionado sin embargo ¿dónde se vierten esos residuos? ¿dónde se vierten? ¿cómo se vierten? la gente solamente sabe que hay que recogerle la basura pero no sabe la operación que se hace para verter eso en el lugar de disposición final que corresponde no lo sabe entonces no es un asunto opcional es que así lo establece la ley y todos los gobiernos locales deben recaudar toda la ciudadanía que quiere buen servicio debe pagar y hay una tabla de arbitro ya establecida este gobierno local tiene una resolución que establece cuáles son los precios que se deben pagar por los servicios recibidos cada uno si usted va a construir un badén en el frente de su casa para usted meter el vehículo o va a construir una verja perimetral o va a hacer un techo nuevo un tordo o va a establecer un letrero o va a hacer cualquier tipo de infraestructura física usted debe pasar por el área de planeamiento urbano del gobierno local y ver cuál es el pago de arbitrio que corresponde por ese servicio que usted va a requerir porque hay una supervisión técnica que se debe pagar y además para garantizar la calidad del trabajo que usted está haciendo hay que pagar esa supervisión ¿verdad? hay que garantizar esa supervisión entonces el pago de arbitrios está sujeto al buen servicio usted quiere buen servicio pague ¿sabe qué? en ese orden la gente ciudadano no le gusta pagar ni la basura no le gusta pagar porque va a construir no le gusta pagar para nada ellos entienden que el ingreso que le entra al ayuntamiento para para empleado para combustible para hoja de gasto del ayuntamiento ellos entienden que ese presupuesto es que tiene tiene que invertirse en el municipio no entienden que ¿cómo maneja un ayuntamiento si no tiene empleado? miren no hay posibilidad alguna con los fondos que se reciben por transferencia hacer una gestión con la calidad que se necesita o con la calidad que se requiera lo que se está haciendo por más difícil que ustedes lo vean o por más que quieran acusar o recusar al alcalde o la administración incluyendo el consejo de regidores y a los demás no es suficiente pero no es suficiente porque no estamos pagando con el dinero que recibimos de transferencia no es posible no hay forma alguna nosotros de dar el servicio de calidad que el municipio se merece porque es que esto solamente solamente la distribución de estas cuatro cuentas nos ayudan a mantener a flote el gobierno local pero no a cumplir con todo lo que se requiere en un territorio de esta dimensión y con tantas complejidades entonces para que el municipio reciba lo que quiere el servicio que quiere y pueda criticar con distinción con responsabilidad y con base lo primero que debe hacer es pagar su salvitrio pero para pagar su salvitrio conocer la ley y para conocer la ley conocer cuáles son sus valores para poder cumplir con ella y poder cumplir con su deber cívico que es pagar sus impuestos eso es así mira está todavía pendiente la pregunta de qué es el presupuesto participativo y demás pero como nos quedan ya pocos minutos te quiero hacer una pregunta que tal vez no tengas tampoco no tengas la respuesta ¿qué pasó en La Vega con que el municipio y si ya le tenemos solución yo no tengo la respuesta ni podría emitir ninguna respuesta porque desconozco totalmente cuál fue el proceso que se dio honestamente no puedo hablar en cuanto a rumores no puedo hablar en cuanto a el presidente comisionó al secretario de La Vega solamente esa comisión solamente esa comisión sabe lo que hay que hacer la ley es muy clara de que es lo que procede es muy clara de que es lo que procede sin embargo ya hay una comisión determinada para estos fines yo honestamente no puedo opinar más de lo que está establecido de lo que se ha dicho andan unos políticos de la oposición pidiendo nuevas elecciones eso no dice la ley nueve elecciones hay no me informa no los procedimientos la ley 172.07 lo dice claro 176.07 no hay elecciones para nada nueva vez ahí el presidente somete una terna la ley es uno para la sala capitular somete la terna el presidente elige ya se nombra en defecto de que la vicealcaldesa lo redució viene el secretario general del asunto y asume como interino ahí no hay otra forma no hay otra forma hay elecciones ellos van a tener que hacerse una de las que se hacen mentalmente a ti rogerio y compañía fundamentalmente ahí no hay elecciones rogerio y de usted no 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 es rogerio el de ustedes el de allá de la vega no yo no sé que era diputado el clín el clín lo que están haciendo de manipulaciones mentales tenga la pregunta ahí del arbitrio ya bueno brevemente brevemente ya por los arbitrios salimos de los arbitrios muy bien explicado la pregunta que es el presupuesto anticipativo que mecanismo tiene la liga municipal dominicana para que para forzar o no forzar sino para para fiscalizar que que los ayuntamientos no utilicen esa cuenta para otra cuenta o no utilicen esos recursos para otras cosas que no sea la ejecución plena de las obras que hay que ejecutar con el presupuesto participativo y también licenciado por favor que lo estaremos escuchando en forma de resumen el presupuesto participativo es el mecanismo o el sistema mediante el cual la ciudadanía acompaña la confección del presupuesto del municipio en este proceso la ciudadanía además de acompañar también supervisa en que se invierte sus recursos y estos recursos deben estar enfocados en las necesidades propias del territorio esto se hace a través de un diagnóstico son tres etapas básicas de un diagnóstico de un diagnóstico participativo donde la ciudadanía identifica cuáles son sus necesidades las prioriza y una vez priorizadas se le da un acompañamiento o desde cada uno de los territorios sectores y comunidades estableciendo asambleas comunitarias que es la segunda etapa donde se habla de la participación ciudadana y luego se garantiza que lo establecido dentro del plan de inversión municipal no es más que lo priorizado dentro de las necesidades de cada uno de los territorios por ejemplo la comunidad tal identifica como su prioridad la construcción de un centro comunal ¿verdad? pero antes de llegar a la conclusión de que el centro comunal es la obra priorizada por todos en esa comunidad cada comunidad debe establecer al mínimo tres obras o tres proyectos básicos que sean su prioridad y ellos son los encargados de definir dentro de esas tres cuál es la que la que se queda para participar sea del sorteo o del mecanismo participativo donde se seleccione para el plan de inversión tal o cual proyecto u obra en este caso pero se supone que debe ser en torno a la cantidad del presupuesto participativo ¿verdad? no voy a aclarar esto tú no me puedes hacer si tú lo que tienes es un millón de pesos tú no me puedes decir hay que hacerme un play una cancha pero hay que hacerme un multiuso que sabemos que se lleva mucho dinero a hacer entiendo que debe ser entonces en base al presupuesto que tenga o a la cantidad de dinero que tenga el ayuntamiento más preciso la ley establece que el presupuesto participativo va en el marco del 40% de inversión que recibe el ayuntamiento hay quienes dicen que el 40% del 40% establecido pero la ley no dice ni un límite bajo ni un límite alto dice que de ese 40% se debe establecer el sistema de presupuesto participativo o sea puede ser que un gobierno local utilice el 100% de ese 40% de transferencia de inversión para hacer obras de presupuesto participativo como puede haber un gobierno local que solamente utilice un 10% que utilice un 15% que utilice un 20% sin embargo es el rol de la administración del gobierno local establecer y pactar con la ciudadanía cuánto es el porcentaje que va a establecer así establece la ley desde la liga municipal dominicana desde el año pasado y junto a la federación dominicana de distritos municipales nosotros hemos asumido la rectoría del presupuesto participativo para la junta de distritos municipales de toda la república dominicana la junta de distritos municipales aunque aplicaban y hacían el presupuesto participativo quizá no se hacía con todos los criterios que están establecidos dentro de la ley o con todos los pasos el paso a paso y el manejo de los instrumentos que están establecidos en el sistema actual ese presupuesto ese presupuesto está a discreción del alcalde o ese presupuesto para formular bien la pregunta ese presupuesto lo puede utilizar el alcalde en una sola obra no 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 la ley dice muy claramente que se eligen se priorizan cuáles son las obras que se van a ejecutar a través de un instrumento de planificación que es el plan de inversión municipal una vez aprobado este instrumento en en la alcaldía perdón en el ayuntamiento este se forma o forma parte del presupuesto del municipio verdad y entonces se determina cuánto es el porcentaje que se va a operativizar para el cumplimiento de cada una de estas obras determinadas dentro de ese plan de inversión para eso se hace una asamblea se hacen asambleas comunitarias y se hace un cabildo abierto que ustedes saben lo que es un cabildo abierto es aquel proceso participativo donde participan valga la redundancia tanto a la ciudadanía como el consejo de regidores y también puede participar la parte administrativa y financiera del gobierno local ahí es donde se prioriza y se determina qué se va a hacer y qué no y se hace un sorteo y se determina cuáles son las obras que se van a ejecutar durante ese año de ejecución como liga municipal ustedes ya están como avisando a la alcaldía o al ayuntamiento para que vayan ya comenzando con esto con este presupuesto participativo con la comunidad miren vuelvo y repito lo que al inicio mencionaba esto es una ley esto hay que cumplirlo obligatoriamente lo que muchos están cuestionando es en qué momento se debe empezar la fase de construcción del presupuesto participativo lo que nuestra experiencia nos ha demostrado es que debe insertarse dentro de los procesos de planificación del estado de los gobiernos locales por ejemplo usted no puede presupuestar teóricamente copiando y pegando cada año una cosa usted lo que tiene que hacer es una programación de la inversión en qué se va a invertir ese dinero y dentro de ese plazo que se hace la confección del presupuesto usted puede ir iniciando las primeras fases del presupuesto participativo donde se identifiquen cuáles son las prioridades de aquí a que se apruebe el presupuesto o sea se pueden desarrollar las dos plataformas o las dos herramientas que anteriormente había mencionado las asambleas comunitarias y el mismo cabildo abierto y una vez aprobado el plan de inversión municipal ese plan de inversión va a ser íntegro pasado a el presupuesto municipal del territorio de manera que esto no es opcional todos los gobiernos locales deben programar su inversión no copiar y pegar cada año un presupuesto programar su inversión en qué se va a ejecutar ese dinero porque qué va a pasar en caso de que no se haga de esta manera le voy a explicar brevemente si hay que hacer una modificación presupuestaria vamos a tener que entorpecer un proceso participativo que ya pasó va a haber que hacer una modificación presupuestaria para pasar de una partida a otra recursos para ejecutar un proyecto u otro y eso no es necesario que se haga no es necesario que se haga porque si se hace una muy buena planificación y se establece incluso un presupuesto determinado para imprevistos no es necesario sacar dinero de inversión para invertirlo en servicio ni sacar dinero de servicio para meterlo en inversión entonces inserten el proceso de presupuesto participativo antes de la creación del presupuesto ya estamos en plazo de hacer el presupuesto si ya estamos en plazo iniciemos a construir el presupuesto participativo consultemos la ciudadanía hagamos parte de la ciudadanía la construcción de nuestros presupuestos como establece la ley y no es solamente un mandato de la ley 176-07 ni un mandato de la ley 170-07 de presupuesto participativo es un mandato constitucional el presupuesto participativo o sea es una obligación de todos los gobiernos locales cumplir con esta ley no preguntármelo eh tú vi el comunicador Ricardo Unive mandándole fund a los regidores tú estás de acuerdo con esa eliminación de los regidores que él se dice que los regidores son unos vagamundos una balsa de cosas dijo ahí por ese micrófono tú estás de acuerdo con eso que haya que eliminar los regidores que los regidores antes no había regidores sí pero antes no había cobros antes eran eran honoríficos vamos a preguntarle a él si está de acuerdo con eso miren yo nunca voy a ir en detrimento de mi clase y lo voy a decir claro yo soy municipalista y creo en la municipalidad y creo en la función pública yo creo en ello creo en ello y creo que tiene una función ahora que corresponde a los gobiernos locales que corresponde a los regidores conocer cuál es su rol conocer cuál es su rol y ejecutar su rol con responsabilidad y dedicación porque la ciudadanía lo eligió a usted fue un voto preferencial lo eligió para eso entonces usted debe cumplir con su responsabilidad y si desconoce de su responsabilidad la liga municipal dominicana tiene sus puertas abiertas para apoyarles capacitarles junto a la asociación dominicana de regidores de la república dominicana que somos son entidades municipalistas que trabajan de la mano con la liga municipal dominicana no hay opción para el error porque hay una plataforma educativa formativa para corregir cualquier error o cualquier equivocación la parte de los regidores es el órgano fiscalizador de una alcaldía es quien vela por el buen funcionamiento de los recursos y la buena implementación de los recursos y del presupuesto y de los programas que la alcaldía tiene entonces tú eliminar a los regidores en sentido general es igual que eliminarle el congreso nacional al presidente de la república porque el congreso es quien está llamando a fiscalizar si van regidores si van regidores a trabajar por el pueblo y ahí está comprometido con con el pueblo no se puede eliminar por así van regidores que van a buscar beneficios y sacan los guardos de la alcaldía obligatoriamente deben eliminar es que en el congreso van diputados y senadores a exigir también los de ellos el barrilito es una muestra de ellos entonces no no es que no es por ahí no es por ahí los regidores son los fiscalizadores de la parte administrativa del ayuntamiento no se debe eliminar de ninguna manera bueno señores hemos aprendido una cátedra un aplauso es verdad que lo que dice el licenciado que al ayuntamiento de santo domingo oeste le llegaron miles de botas chalecos trajes y demás es cierto eso será una pasada gestión llévatelo junto yo no tengo conocimiento no puedo no puedo decir pero yo sé que si llegó en la tormenta así que la liga si yo creo que dio mandó algunos si contenedores también algunas alcaldías yo creo que al final deben ser nada más tú sabes que bonito se verá un solo no se riega que no vamos a estar caliente con un solo color un uniforme que sea con el nombre de la liga para relanzar la liga y con el nombre por ejemplo liga municipal santo domingo ayuntamiento santo domingo este pero con un solo color no con diferentes colores como hay y que esas personas que recomen la basura se llevan a cabo todo tipo de malecia para su casa entonces debemos de siempre seguir no 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 líder no líder oye hermano líder lamentablemente es su trabajo es su trabajo tiene que cuidarse de hecho los equipos que nosotros damos en esta dimensión solamente tienen esta característica tienen el logo de la liga municipal dominicana y debo decirle que la liga se relanza con sus hechos y quiero invitarles a todos y cada uno de los de los radioescuchas y quienes ven este podcast y que también sigan a cada uno de los comunicadores de esta plataforma que por favor visiten la nueva liga municipal dominicana y vaya a ver el nuevo concepto lo que estamos logrando y lo que estamos construyendo en favor de los municipios y en favor de sus territorios esta nueva liga municipal dominicana es la casa de la municipalidad y es la casa de la transformación que merece este país se reúne con las juntas de vecinos del sector y van con con directiva de edesur buscando las soluciones señores que ese ese sector es con marrancini que tiene ese sector ese sector ese sector estaba una problemática de la luis félix grullón juntamente con la presidenta de la república un representante no me buscó ten señores ahí vemos ahí vemos ahí vemos señores señores ahí vemos señores como están montando el transformador porque era los apagones en el sector Iván gracias a félix grullón y al representante desde el sur se llama populismo eso es populismo necesitamos a félix grullón que está pendiente a la comunidad de santo domingo vete señores por qué felix grullón que estaba con oscuridad pero ya gracias a félix grullón ahí vemos la junta de vecinos que se está resolviendo es un gobierno compartido así que algo para concluir nuestro programa bueno finalmente les invito a que los ciudadanos los municipios y los funcionarios públicos municipales se empapen de la ley 176-07 que vayan directamente al artículo 21 para que vean cómo se distribuye los fondos a los gobiernos locales que por favor se lean con dedicación el artículo 19 que habla sobre cuáles son las competencias de los gobiernos locales y que por favor también lean cuáles son las funciones de los funcionarios que ustedes eligieron del alcalde de la vicealcaldesa y de cada uno de los regidores porque resulta que exigir con razón es el mayor beneficio para la transformación de los territorios entonces les invito a que se estudien esto y que nos acompañen a transformar la municipalidad no a buscar culpables sino a generar transformaciones realistas funcionales sin obedecer a la parcela tal o a la parcela cual simplemente por la mejora de nuestro territorio y de la calidad de vida de todos y cada uno de ustedes y de nosotros muchísimas gracias y que bien esperamos que se repita la visita una pausa convencional regresamos en breve